Hoy vamos a iniciar un seminario de tributación que está direccionado básicamente para los graduados de la carrera de gestión empresarial, pero de las diferentes promociones. Dentro del régimen académico mencionan que básicamente que todos los graduados saliendo de cualquier universidad tienen el acceso de actualización de conocimiento. Esto va a permitir ser más eficiente y eficaz cuando estos conocimientos lo apliquen en sus debidos trabajos. Para nosotros, para la Facultad de Economía, nosotros siempre por año planificamos un plan de capacitación en el cual nos permite que todas las personas, los profesionales que han salido de nuestras aulas se actualizan su conocimiento porque es de mucha importancia para el crecimiento y el desarrollo del país. Es impartida por un funcionario del SRI como es el economista Jaime Zavala, en el cual se va a impartir este seminario por ocho sábados consecutivos. El tema que se va a tratar es la tributación y sus nuevas reformas que se han aplicado para este nuevo periodo. Entonces aquí contamos, tenemos inscrito hasta la actualidad 45 graduados de la carrera de tiempo empresarial. Entonces nosotros acá le damos seguimiento a lo que es el proceso de lo que es educación continua. Estamos fortaleciendo y capacitando y mejorando el perfil profesional de cada uno de los graduados acá de la carrera de economía. A través de este proceso de capacitación estamos preparando y dando seguimiento a los profesionales, actualizando en los procesos formativos, educativos, para que estén actualizados por las normas actuales. Los temas que vamos a tratar tienen que ver con tributación. Empezamos con deberes formales que son todas las obligaciones que tienen los contribuyentes para con las administraciones tributarias. Este proceso se desarrolla durante 43 horas de clase. Con esto nosotros preparamos y actualizamos a los profesionales para que estén en la vanguardia de la información en cuanto a las obligaciones tributarias. Me parece súper que importante esta clase de seminarios porque nos permite como profesionales la actualización, el enriquecimiento de conocimientos, porque sabemos que año a año esto va cambiando, las leyes se van reformando, entonces requiere que nuestro conocimiento se vaya actualizando. Este seminario nos parece enriquecedor para nosotros. El economista Paco Granobles siempre lo ha venido dando. Se preocupa para el conocimiento adquirido que él tiene en algún transmitirlo a nosotros como estudiantes que hemos salido de la universidad y para así nosotros mismos poder ponerle en práctica los conocimientos impartidos en estos seminarios que él dicta.